creo que no se ha soltado se ha soltado tío se ha soltado se ha soltado pues básicamente estoy restaurando este señuelo porque el último día como habéis visto perdí el que tenía este modelo en este color y solo me quedaba este de aquí estaba absolutamente reventado en cuanto a la pintura así que unos retoques un poco de resina para acabar y listo ready to go bueno pues mar mucho más calmado lo que esperaba o sea que no me gusta tanto la verdad como la como la otra vez aunque eso sí si nos pica algo pues sea bastante más fácil de sacar el pez porque la otra vez creo que hubiese sido imposible pero muy 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 complicado lo bueno que hoy pues no me da falta ni llevarme el salabre así que nada vamos a darle está claro que no siempre se puede ganar en la pesca tampoco como visteis el último día pues ganaron los peces y además por partida doble pero los que llevamos cierto tiempo pescando ya sabemos que esto es lo que hay de hecho para eso nacieron los bloques de pesca para poder enseñar de primera mano lo que ocurre normalmente en mis días de pesca pero sé que la constancia lo que hace que saquemos peces así que volvemos a hacer los trastos volvemos al pesquero y a darle a la vez que estábamos al pesca pero no es un parque de pesca para poder que estábamos al pesca pero lo que estábamos a hacer Bueno pues otra cosa buena de hoy es que parece que tendremos el viento más o menos a favor Algo que agradezco muchísimo cuando busco este tipo de pelágicos como son las vaconetas Básicamente porque si no tengo la sensación de que no llego a donde están Aunque es algo que nunca se sabe realmente Bueno pues una vez más en este spot que como sabéis es bastante nuevo para mí Creo que es la cuarta vez que vengo Obviamente las primeras veces sin tener ni idea si habría nada o no Pero después de las dos picadas que viste en el vídeo anterior Mucha más motivación ahora, mucha más fe Así que vamos a bajar y a darle Había un montón de gaviotas posadas aquí enfrente nada más llegar Se acaban de levantar ahora que he hecho los primeros lances Pero parece que es porque hay unas manchas enormes de velella Esta especie de invertebrado, no sé si es una especie de medusa Pero parece que están comiendo eso o algo que habrá por allí mezclado No sé si comen eso directamente o no Pero vamos, no nos están indicando peces de momento A ver si conseguimos ver algún ataque o gaviotas que realmente no nos indicen peces Pero de momento, nada Eso sí, a pesar de estar el mar relativamente calmado Me gusta bastante como está Creo que hay suficiente ola como para que los peces estén activos Y sean relativamente fáciles de engañar Estaba pensando el último día que clavé dos bacoretas Creo que es la única vez que he clavado dos bacoretas en el mismo día Sí que alguna vez he clavado bacoretas y atún Eso me ha pasado más varias veces Pero dos bacoretas diría que nunca También es verdad que normalmente cuando saco uno de estos peces Hago unos pocos lances más y me voy Porque suelo estar más que satisfecho ya Pero vamos, me dio bastante ánimo el otro día clavar dos Además en horas muy distintas La primera nada más llegar Y la segunda pues unas dos horas después o así Si os preguntáis también por qué vengo con el sol tan alto más al mediodía Y durante las tardes porque siempre me ha funcionado mejor Pero también es verdad que es cuando más he insistido para estos peces También las he sacado a primera hora de la mañana He sacado algunas también tarde Como os decía, la del otro día sin ir más lejos Eran prácticamente las cinco Y el sol ya había caído muchísimo También es verdad que no nos podemos guiar mucho por las horas Porque ahora el día se está alargando muy rápidamente A mí no es lo mismo evidentemente las cinco de la tarde de enero Que las cinco de la tarde de ahora de marzo O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta Pero vamos, generalmente con el sol muy alto Es cuando más me ha funcionado Y no sé por qué Pero intuyo que les gusta que haya mucha luz Así que bueno, aún tenemos un buen rato por delante Así que vamos a seguir Se ve por allí algo enorme flotando No tengo ni idea de qué será Pero qué lástima que no sea época de llampugas Podría ser un buen fat Un buen objeto flotante para que hubiera llampugas Hace poco me encontré un delfín muerto No sé si podría ser otro Aunque desconozco si puede ser muy normal Que encontrar varios en poco tiempo Porque no es algo que yo vea habitualmente Y tampoco sé si flotan cuando mueren No sé Pero por tamaño podría llegar a ser un animal de estos Aunque ni idea A ver si pasa más cerca y lo vemos Bueno pues sin suerte de momento Estoy probando también con algunos vinilos A ver si hay alguna serviola por el fondo O algún otro pet tipo dentón Pero de momento nada de nada Pero bueno también está bien que sea complicado Es que si fuera fácil Pues no le daríamos tanto valor Y esto es así 100% Ejemplo claro En Mauritania con los abades No les das ningún valor a esos peces Cuando estás allí Porque salen muchos Porque es fácil Entonces está bien que sea difícil Está bien que el otro día se escaparan un par de ellos Algunos me comentasteis que Que os sabría muy mal Que estaríais jodidos mucho tiempo Creo que no tiene que ser así Evidentemente a mí me cabría por un momento Como veis en los vídeos Pero solo unos minutos apenas Luego ya me No es que me olvide Pero sí que dejo de darle ninguna importancia A que se me hayan escapado peces Porque sé que voy a volver a intentar otro día Y me pueden picar otro día Pero sé lo que es Yo también pasé por ello Especialmente cuando estaba empezando Cada pez más grande que el anterior Que me picaba y perdía Obviamente me sabía muy mal Pero creo que es importante aprender Pasar página de ello Y entender que eso es la gracia también Que el hecho de que sea complicado Es lo que hace que le demos valor Y sin duda Si no fuera así No le daríamos tanto valor Ser humano es así Nos gusta complicarnos la vida Y yo reconozco que especialmente Sigue nada Seguid dándole Tres Tres ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos la revancha! ¡Uf! Muy grande, ¿eh? Es que la temática del fondo Podría no ser vacuoleta, ¿eh? Puede que esto no sea vacuoleta, ¿eh? Podría ser sorbiola, podría ser sorbiola ¡Ah! Pinta vacuoleta, pinta vacuoleta, pinta vacuoleta ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué tiras para allá? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué miedo he pasado! Se iba hacia esa roca ¡Qué miedo he pasado! Que vamos, no lo habíamos ganado ni de coña, pero... Hemos salvado ese envite ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Vamos! 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 ¡La veo en superficie! ¡La veo en superficie! ¡Vamos! 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 ¡Me voy a hacer otra vez la de meterse ahí! Es tocha Es grande Tenemos bichito Tenemos un buen bichito Va a estar complicado Estar muy complicado Que pepinito Que pepinito tenemos ahí Fua Fua Chaval Vamos Gira Gira Buah, es grande Es guapa, es guapa, es guapa Uff 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 Vale Creo que la idea Se ha sacado de ahí Allí No llevo salable Pero es que Ya os digo Que este pez con el salable Tampoco lo sale ¡Suscríbete! ¡Gracias! Tenga que variar otra vez Como la del otro día Bien, sale ¡Uff! Sale Vamos 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 ¡Sí! No, no puedo, no puedo irme aquí, porque tira para ese lado, no puedo, solo me queda la opción de meterla aquí, como pueda, que difícil, que difícil va a ser esto. Vengo super lejos de la vez, está complicando, más de lo que me gustaría. ¡Joder! se cansa eh, no se cansa tío increíble, increíble increíble la potencia, no veas está caliente la bobina, bobina calentita es muy 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 grande esta vacoreta, es muy grande es un señor vacoretón vamos, estoy cercando vamos vamos ahí vamos 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 mira vamos 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 es que es enorme es enorme es enorme es enorme si quería que te metieras aquí no salgas 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 es enorme es enorme es enorme ¡es enorme! ¡Vamos! 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 ¡Whoo! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Tengo el bichamaco! Tengo, no te voy a soltar, me cago en la puta, al menos de momento, al menos de momento. ¡Oh si! ¡Oh! ¡Rebancha! ¡Rebancha con la bajoneta! ¡Wow! ¡Qué pepino! ¡Qué pepino! ¡Vamos a soltarla rápido! ¡Vámonos de cabeza! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí ha salido! ¡Y menudo pepino! Estoy seguro que los que clavéis perdí el otro día no eran tan grandes, ni de coña. Vaya batalla más bestia me ha dado la cabrona. ¡Wow! ¡Qué difícil es la pesca desde costa! No sólo para lavar peces y tal, sino luego para sacarlos. ¡Qué locura! Me he visto absolutamente negro para sacar el pez, tío. Obviamente me he empapado hasta las rodillas, pero en estos casos obviamente me da igual. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido cuando sale bien! ¡Wow! ¡Absoluta revancha! Después de las dos que se me escaparon, ¡qué bien sabe esta! ¡Qué bien sabe esta! Además un pepino de algo más de un metro. Podría tener algo más de 10 kilos, 11, 12, no lo sé. 13 a lo mejor incluso, no lo sé. No sé cuánto pesan en estas medidas, pero ¡vaya pepino! ¡Wow! ¡Por cierto! Estrenada y con gran éxito. La Shorgan Above, modelo nuevo, con manguito de corcho. Está a 70 gramos, la 103H Plus. ¡Wow! ¡Qué contento con la caña! Lo que he llegado a doblar la caña para sacar el pez, pensaba que rompería la caña. Le ha llegado a tener caña mirando para arriba y el pez a plomo, o sea, doblada prácticamente a 180 grados. Es la putada de cañas tan largas para la hora de sacar el pez de esta forma, porque he sacado el pez pillando el bajo. Llevo un Sunline Siglón del 0.60 que he aguantado perfectamente, incluso, como os digo, he pillado el bajo directamente y no he dejado que el pez se marchara más. Aunque estaba prácticamente rendido en ese momento. ¡Pfff! Sin palabras chicos, sin palabras. Ya me estoy enrollando demasiado. ¡Wow! Voy a echar unos lances más porque aún hay sol, pero ¡Wow! Súper contento, súper contento y gracias a todos por el apoyo, por cierto. Casi todos los comentarios que me dejáis en el vídeo anterior donde perdía las bacoretas, eran de apoyo, eran de ánimo. Dicemos que seguro que la próxima salía. Efectivamente, demostrado. La próxima ha salido. ¡Wow! Bueno, no sé si en el vídeo se aprecia, pero lo más complicado de estos peces, obviamente, siempre suele ser sacarlos. Así que lo he intentado sacar aquí. De hecho, lo he conseguido gracias a que me he podido poner en ese mini escalón que hay allí. Pero vamos, me ha conocido que las olas eran perfectas hoy porque llega a haber olas más grandes y ya no salgo ese pez. Pero eso, lo más complicado ha sido intentar meterlo aquí. Es un momento de, obviamente, de máximo estrés porque es cuando es más peligroso perder el pez. Entonces, tú tienes que estar caminándote, centrándote, obviamente, no caerte mientras el pez tira. Y mientras el pez te la intenta liar porque la bacoreta me estaba intentando meter la cabeza por ahí, debajo de esa roca. Con lo cual me hubiera roto el hilo si hubiese estado atento y le soltaba un momento un pelín de tensión. Entonces, es el momento más complicado de la lucha y no sé si se llega a transmitir el vídeo, por eso os lo explico. Pero que, wow, un momento de mucho estrés. En cuanto a la lucha, estos peces intentan, bueno, intentan, van haciendo zigzags, básicamente, porque tú tiras de ellos y ellos no quieren venir hacia ti, sino que van de un lado, luego hacia otro. Y van haciendo así como semicírculos, por así decirlo. Y, obviamente, cuando se acercan las rocas, está en mucho peligro de que roce el hilo, que es lo que me pasó el último día que vine aquí. Entonces, hoy, cuando el pez me intentaba tirar para ese lado que era detrás de la cámara ahora, que era donde más me la liaba, pues le quitaba tensión para intentar que el pez consiguiera girar. Para girar estos peces, que se ponen de plano mientras van luchando, tienes que o bien tirar muchísimo y hacerlo girar hacia ti, o bien soltarle un poco de hilo y que pueda girar hacia el otro lado, dar media vuelta, porque ellos, por suerte, generalmente, quieren intentar tirar hacia amarra abierto. Entonces, cuando notan menos tensión, suelen girar y tirar hacia amarra abierto. Esto es lo que he hecho hoy. Importante, sin abrir el pick-up. Me daba mucho miedo abrir el pick-up y os explico por qué. Básicamente, por dos razones. La primera es que cuando abres pick-up, obviamente, pierdes prácticamente toda la tensión del hilo, que es lo que quieres, de hecho, para que si roza el hilo con las rocas, no parta. Quitar tensión para eso. Pero es que, aparte, lo que da miedo de abrir el pick-up en esos casos, con peces de este tamaño, es que tienes muchísima tensión en el hilo. Entonces, para que el hilo salga del guía hilos, hay un pequeño escalón en el carrete. Cuando pasa del guía hilos al propio pick-up, hay un pequeño escalón y hay muchísima tensión. Entonces, da mucho miedo abrir el pick-up y que el hilo pase por ese escalón, porque da la sensación de que va a ser fácil que se rompa. Por eso, lo intento evitar a toda costa. Obviamente, preferir evitar que el hilo rompa y abrir el pick-up si es necesario, pero intento también evitar abrir el pick-up a toda costa, generalmente. Y hoy, para conseguir eso, lo que hacía era abrir el freno. Abrir el freno y controlar la bobina con la mano. Creo que era la mejor opción y ha funcionado, a pesar de que me han liado varias veces en un lado, varias veces en el otro. O sea, lucha complicada hoy, desde luego. El spot más complicado donde sacaba vacoretas, con mucha diferencia. Bueno, pues marchándome ya, más que nada, porque estoy más que satisfecho. He hecho unos lances más después de la vacoreta, pero pocos más. Como os digo, estoy más que satisfecho porque lo que vengo buscando en la pesca, al final, es esa satisfacción de sacar el pez, aparte de muchas otras cosas. Pero hoy, todo esto ya está cumplido. Y si hay que sacar otra vacoreta, tampoco me aportaría mucha más satisfacción. Me voy por eso y porque tengo los pies empapados y helados. O sea, que prefiero poder volver otro día y no pillar un resfriado. Espero que os haya gustado el vídeo. Por fin confirmamos que aquí hay peces, que ya lo sabíamos, pero faltaba sacarlo. Ahora estoy más satisfecho. Así que nuevo spot descubierto para estos peces. Eso me da muchísima más satisfacción aún que el propio pez. Así que nada, súper contento, como os digo. Espero que os haya gustado el vídeo. Por fin hemos tomado la revancha. Y vamos a seguir intentándolo. Que quiero sacar más, obviamente. Y en más sitios. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dale like, compartidlo en vuestras redes, suscribiros al canal. Para no perderos los próximos. Que me despido. Hasta la próxima.